¡Suscríbete al canal! Pero, apenas tengo un poquito de tiempo, prometo que lo voy a hacer Tengo hambre, pero me queda un cultivo por arreglar Y de hecho me acabo de dar cuenta que tiene problemas Porque miren, si vamos a información, nos sale aquí Próxima fase de crecimiento, desconocido Fase de crecimiento actual, 5 de 7, o sea, le faltan algunas Fertilizada, 0 Salud, está bien Enfermedad, sí, lamentablemente tiene enfermedad Y tiene enfermedad de moho y enfermedad de hongos Nivel de agua está bastante bien Y aquí nos dice Tratar problemas Moho, necesitas aerosol fungicida Y para hongos, necesito aerosol para hongos Ok Vamos a revisar si tengo fungicida Y si tengo para hongos Recuerden que aquí tengo lleno de Bueno, básicamente de este tipo de materiales, ¿no? Eh, fungicida si tengo Está bastante débil Insecticida Fungicida Este tiene más Fungicida Vale, a simple vista Creo que tengo bastante fungicida Pero no tengo para hongos Tengo para insecticidas también Vamos a tomar Este Imagino que con esa cantidad Va a bastar, ¿no? Es solo un cultivo Eh, tratar problema Moho Al 30 ¿No alcanzó? Wow ¿Cómo es eso? A ver, información Todavía me sale tratar problema Veamos información Claro, es que a lo mejor Tengo que leer más Más recetas o más cosas Vamos a seguir tratando Después de todo hicimos un 30% No No pasa nada Tengo más de esto y En algún minuto los voy a fabricar yo Así que Por ese lado no hay problema Fungicida Fungicida Este está bastante lleno Veamos Eh, tratar problema Moho 30 Y creo que ahora sí Salud, enfermedad, hongos solamente Perfecto Entonces ahora, ¿qué hacemos? Tomamos una de estas Ayudante de fabricación de recetas Y para hongos Necesito una cuchara A un aerosol vacío Tres unidades de agua Y bicarbonato de sodio Una unidad Creo que tengo bicarbonato de sodio No sé si en materiales O aquí no No, en materiales puede ser Si no, lo dejé ahí mismo Donde están los artículos Pero ya sé para qué es entonces Eh, carbonato de sodio Era, ¿no? Bicarbonato de sodio Pero bastante poco No sé si podamos hacer La receta como corresponde Con tan poco Aunque dice una unidad Y esto No sé si alcance Para hacer una unidad Vamos a seguir buscando Acá hay más Bicarbonato de sodio Y de hecho me lo voy a llevar Y lo voy a dejar allá En el lugar que Ahora entendemos Cuál le corresponde Veamos si encuentro más De todas formas En el bug Probablemente también tenga más Acá hay uno llenito Cómo se van aprendiendo Cosas poco a poco Ya vamos a ver Cómo curar nuestras plantas En cierta medida Y cómo fabricar las curas También Bicarbonato de sodio Por aquí Por allá Yo diría que eso Es todo lo que tenemos Una cuchara Sé que tengo en la cocina Al menos creo eso Por aquí no era Pero en la cocina Debo tener La cuchara Creo que también sirve Para hacer los mates Sirven para varias cosas Es un tenedor Cuchara Acá hay una cuchara A ver ¿Era hacer cura para qué? A ver Información Ayudante de fabricación ¿Era hacer cura para hongos? Claro que sí Y ya tenemos Todos los ingredientes Entonces Porque si no Me habría pedido más cosas Hacer cura para hongos Todo Hagamos los dos No tenía ninguno Mira ahora tengo dos Perfecto Me viene súper bien Está ansioso Hanamichi Pero mira Primero la salud De las plantitas Luego comemos nosotros Ya tenemos tiempo Para otras cosas A ver Tratar problema Hongos Al 50% ¿Por qué ese equipo? ¿Por qué ese equipo? Cuchillo Ah no, no El cuchillo El que tenía como arma Por eso lo dejó un lado Enfermedad No, perfecto Y Eh Información Veamos Vale Ya no tiene ninguna enfermedad Podemos echarle un poquito de agua Tiene un 88% Que es bastante Pero mira Un 5 Ah démosle un poquito más Que estoy en regada Y esta es la etapa 5 de 7 Así que Bastante bien Cubramos nuestra plantita Y eso hay que tenerlo En cuenta para los cultivos Lo bueno es que me traje Un montón igual De todo este tipo de cosas El bicarbonato de sodio Sí que podría terminar Siendo un problema Pero Nada grave Se consigue Carbonato de sodio vacío Esto se puede A ver Veamos algo No Yo creo que voy a dar Alguna receta Para fabricar El bicarbonato de sodio Tal vez Pero de momento No la sé Ay Me quedé con uno en la mano Vamos a dejarlo también Ahora sí La cuchara termina siendo Bastante útil Hay Yo creo que Varias recetas Que nos van a pedir Usar una cuchara Sí A tenerla presente Y guardadita ¿Qué me gustaría Ahora un sartén? Veamos si tengo Acá tengo uno ¿Cómo que reparar sartén? Eh Llenar sartén con aceite Uno Sí Llenémoslo con aceite Quiero ver si puedo freír Las papas ¿Cómo que beber? ¿Cómo que beber? A ver Si yo saco Por ejemplo Algunas papas No entiendo Cómo hacer las patatas Cómo hacer las papas fritas ¿Dónde puse el El sartén? Ah Lo tengo yo acá Mira De momento No me sale Para pelarlas Ah Aquí me sale Hacer sartén De patatas fritas Perfecto Todo A ver si yo saco más Claro Que a lo mejor Como estaban No No sé Vamos a sacar varias Por si me da la opción De hacer varias Nos hacemos un plato distinto Un poco de fritura Nos va a lo mejor A aumentar el peso Pero bueno Ahora Ahí la está Claro Ahí la está cortando Ah Amigo Hice dos Perfecto Perfecto Aumentaron el espacio Eso quiere decir que También aumentó la contundencia ¿Cómo que? ¿Y por qué él con aceite No lo tomó? Curioso Pero ya Bueno De hecho Vamos a poner Un aceite ahí No pasa nada A ver si saco Algunas patatas más ¿Tiene agua este? No Vale Al parecer No tengo que ponerle yo El aceite antes Porque no Si no No me deja Colocar las papas O igual A ver No No me deja Si le pongo el aceite yo antes Qué mal Pero bueno No pasa nada Perfecto Perfecto Y perfecto Retirar papas fritas Basear sartén con patatas Retirar papas fritas ¿A qué se refiere? Las dejan un Ah Mira Las hace como paquetes Uh Espectacular Ah Esto es una maravilla Mi pregunta es ¿Por qué ahora no me deja No quiero llenar Con aceite Ah Puedo preparar unos salteados Y Quiero volver a preparar patatas fritas ¿Por qué no me deja? Tal vez faltan ingredientes Y es que estén aquí Ah Vamos a hacer un 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 Salteado de patatas Me viene bien Me falta un sartén ¿No? O eran No Eran esos Ah Que verdad Que esto se le puede Seguir agregando cosas Sí Ahí está Salteado Añadir condimento Al azar Añadir Verduras Al azar Verduras Al azar A ver ¿Por qué tomar las del refrigerador Si yo tengo llenas En el inventario? Ah 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 Vale Está poniendo ketchup Soy ya Ah 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 Margarina Esto va a quedar bueno Pero medio bomba Ah 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 Sal a Tabasco. Ya, ahí me está ocupando del inventario. Eso es correcto. Ahora no, pero bueno. ¿Qué le cuesta? Miren, un poquito de tiempo gracias a... A cultivar. Me hice una cantidad de comida. Aún no termino de entender bien el tema de la cocina, pero... Bueno, poco a poco. Tiempo al tiempo. Y ya. Entonces ahora, básicamente... Pongo a usted aquí. Y encender. Mientras vamos... De hecho, quiero ver cómo quedan las papas así. Tenemos varios tipos de patatas diferentes. Que yo creo que va a estar bastante bien. Cocinándose. Estas no. Al igual no se hacen si están así. Pareciera que no se hacen. Oye, este salteado de patatas está poderoso, la verdad. Yo creo que voy a ir a buscar cuencos luego para echar lo del sartén en cuencos. Me va a servir. Poniéndola al horno, pensé que sí, se iban a hacer como papas al horno. Imagino que... Tienen que estar en alguna fuente para que funcione. Vale. Y vale. Ya, esto será. Será. Tal vez. A ver. Comer vaciar sartén. No hay dónde dejarlo porque no tengo los contenedores conmigo. Pero no pasa nada. Vamos a comer uno de estos primero. Vamos a ir a buscar los platitos. Y además voy a ir a buscar... Clavos. Quiero tener clavitos. Vamos a comer todo. ¿Cuánto me da esto? Menos 12 cada una. Uf. Bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Vamos a ir buscando clavos y fuentes para platos. Este tipo de cosas. Los bichitos también me los podría llevar, la verdad. Para ver si pescamos algo. Miren, de hecho aquí había clavos y no los vi. Las cosas de cocina. Bueno, es que luego voy a ordenarme un poco con todo el tema de sacar las cosas del bus. Eso yo creo que tras cámara va a ir sí o sí. Porque si no es demasiado tiempo, la verdad, y continuo. Mira la cantidad de clavos que tengo. Ah, está de locos. ¿Se pueden seguir? Sí. Se pueden seguir aumentando esos. Esto lo podría ir dejándole el compostador de inmediato, de hecho. Aprovechando. No sé, me tienen por qué confundir. Están podrías. Hasta cinco se puede. Ya. Perfecto. Uy, ¿qué pasa? Estás triste, amigo. ¿Por qué si yo te he dado lo mejor? A ver. Esto igual te alegra. Mientras buscamos aquí. De hecho, fúmate un cigarro mientras busco. Típico que igual no la encuentro la primera. Las termino encontrando cuando ya empiezo a ordenar esto. Pero de momento. Miren, esta rata muerta, podrido, crudo. Ah, esto es un ratón y esto es una rata. Ah, qué asco. Qué asqueroso. Clavos. Chum, 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 chum. Otro más de estos. Me viene bien. Otra cajita. Hay un montón de cosas que tengo que llevar a la cocina de aquí. Clavitos sueltos. Ratón. Clavos. Qué montón de clavos tengo ahora. Qué loco que miren, el saco de patatas ocupa esto y luego se transforma en esto o no me lo devuelve el saco. Creo que sí, ¿no? Creo que el de las patatas sí me lo devolvía. Trampa para vos. Me gustaría probarlo también en algún momento. Tats podrán. Si. La verdad es que tengo un montón También de cosillas nuevas para probar En pesca, eso también va a estar bueno Me falta encontrar más cañas de pescar Porque la que tengo como que está media mala La verdad, como que dejó de funcionar Como corresponde Por aquí había cosas ya de autos Más grandes, ¿no? Sí Salir 9, 10 de la mañana Buena hora ¿Cómo está mi plantita favorita? Joven patata Información Vale, fase de crecimiento actual 5 de 7 Patata joven Pero está en perfecto estado Me alegra A ver Abrir saco de patatas 1 Vamos abriendo de a poco porque pasa esto Vale, así se pueden ir poniendo todas Solo me dio esas Como que dio poquitas, ¿no? Y miren Me da el saco Y ocupa más espacio Ocupa más espacio vacío Que con Cosas dentro La verdad es que no lo entiendo Eso Abrir No Vale Agregamos una buena cantidad de cosas Podridísimas Peligroso sin cocinar Todo peligroso aquí Oye, quita harta hambre Esta rata Bueno Lo de los gusanos No pude hacer jamás Que se reprodujeran No entiendo ¿Qué quieren de mí? Igual ahora con las patatas Podría A lo mejor Algo hacen Comería eso Todavía no, ¿verdad? Ah, todavía no Dejé algún paquete de tablones Por ahí Listo Para llegar y usar Yo tenía los recuerdos De que sí Acá lo mejor Acá adelante Si no Me va a tocar Ir a buscar un hacha A ver, acá adentro Tal vez No, acá está Ah, acá abajo Ahí Creo Ah, aquí están Aquí están Sí, sí, sí Sí que tenía Desatar tablones 12 Perfecto Y aquí quería El borde Es peligroso Finalmente Por lo que A ver Carpintería Pared Marco Los vamos a hacer con ventanas Yo diría Acá Todo el frente va a ser de ventanas Me rinde Me rinde Me rinde Y me cunde Hacerlo así La verdad Listo para la cosecha Ojo Que en la etapa 6 De 7 Ya se puede Para no cerrarlo Aprendimos algo nuevo Además algo me llama De que quizás sea mejor Hacerlo antes de Ah, qué bonito Ir armando la base Ya tengo un lugar Donde cuando quiera Subir metalistería Puedo ir a reventarlo Todo Porque hay una cantidad De metal Absurda Y además La limpiamos En el capítulo anterior De hecho Ya la habíamos dejado Prácticamente Súper limpia Igual No descarto De que terminen Llegando más zombies Pero bueno Dentro de lo que se pudo Yo creo que La limpiamos Bastante bien Ah, ojito Tengo acá abajo También Ah, ya no No puedo más Carpintería Pared Marco de pared Final está súper bien hecho Esto porque La vista del juego Va a hacer que Nuestra construcción No tape Lo linda Que es nuestra casa Finalmente Sino que al revés Eh Estas sí creo que Sean de pared Las de acá al lado Las del frente Van a ser ventanas No 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 Perfecto Sobrecarga Hambre Tenía una herida, ¿no? Sí Esta yo creo que ya está Bastante bien, diría No me deja poner acá Ay, me molesta cuando Pasan esos dos Ay, qué molesto Bueno, tendremos que ver Después cómo ponerlo Ah, no pasa nada Vamos a seguir con lo demás Esto sí quiero que sea ventana Ojalá luego poder ponerle cristales Sería épico Un momento Sin tablones Acá quedan más, ¿no? No No, son ramas Son ramasotis A ver, voy a buscar un hacha Pero de las de adentro No la roja del bus Porque Prefiero gastar las de leñador Que las que me gustan para pelear Prefiero gastar estas Vamos a comer unas papitas Vamos a comer unas papitas Ahora sí dan ganas de comer Buen estado Perfecto Comamos otra Seis papitas Seis papitas para todo Eh, podría probarlo El sartén ahora Va a ser sartén Ah, no me dejen estos Destruir Destruir, claro No, esto es para romperlo Prácticamente Botar la comida No me sirve Esa puerta Tengo que cambiar Las de las peores Que se pueden tener Y Claramente se demuestra A ver, vamos A cortar algunos árboles De aquí Para liberar la vista Eh, talar árboles Por favor Si llega algún zombie Lo liquidamos Como corresponde Y nos liberamos la vista En la llegada A la casa al menos Quiero tener bastante despejado ¿Qué pasó? Sed de sangre Ah, me vuelvo loco Porque necesito matar Comienza a pensar En tu próxima víctima Uff Es que ya me estoy volviendo loco Con 6.094 muertes Me empezó a pasar esto Solo pienso en matar Ah, si veo que aumenta En otra esquina más Yo creo que voy a ir A buscar Alguien a quien matar Va a ser la única manera De saciar mi Mi sed de sangre Igual liberé aquí Bastante Vista Eh, puso a cerrar troncos O hago pila de troncos Y los acerro adentro Esperen Primero vamos a Sentarse en el suelo Descanso un poquito amigo Fumar Que nos baje el calor Que nos baje el cansancio El estrés El sudor Que mantengamos Solo la sed de sangre Me va a hacer falta A lo mejor Un auto más pequeño Con el que moverme Más rápido Para poder saciar La sed de sangre Que tengo ¿De cuánto es el máximo Que puedo hacerlo? De 4 troncos Imagino que es el máximo ¿No? Porque miren Aquí estoy parado Sobre muchos Y claro A ver uno Todos ¿Cuánto pesan estos? 12 No está nada mal Aquí caben 8 No más Esto 9 Me pasa por mucho Es que la mochila La tengo muy llena de cosas Ese es mi problema Pero creo que es Más conveniente Llevarme troncos Yo diría A ver Desatar tronco Todos Quieren Me traje 8 troncos Esto los transformaría En A cerrar tronco Todos Si hay que me falta aquí Lo sé La idea es que Aquí también van a ir ventanas Cerrado por los lados Y aquí va a haber un techo Van a tener escaleras Ambas Para llegar al techo Ya sé bien Cómo va a ser esto Ya tengo en mi mente Todo planeado Veamos Sobrecarga nuevamente Carpintería Pared Marco de pared Comencemos con los marcos A este igual le podría poner techo Y luego cerrar Como más al medio Va a quedar bastante interesante Tengo un rasgo nuevo Que me apareció con el tiempo Información Uy me aparecieron varios más parece Este Set de sangre Ligado A profesión Ah no No entiendo Deseo A lo mejor igual se actualizó De algún modo O algo parecido Deseo incontrolable De matar Tu ánimo se hubiera afectado Si no consigues víctimas Uh Nada La de buscar un auto pequeño Para salir rápido a la ciudad En estos casos Yo creo que Va a ser necesario Me equipas Ah claro Porque no la estás ocupando A la espalda Entonces O igual es por los libros Que me leí como de estado de ánimo Cuando estuve en el periodo De encontrar todos los libros Me aproveché de leer Todo eso Como de De estado de ánimo A lo mejor uno de esos Me lo terminó provocando Más mal que bien Pueden ser varios factores La verdad Ah Según entiendo No me queda madera Pero Hambre Papitas 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 Hambre Ya no pasamos Y como estoy en pesos 39 Bajando Pero probablemente Con tantas papas Termine subiendo Cosas que pueden pasar Claro que sí A ver Hacer pila de tronco 4 Una aquí No Ahora sí Cof 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 Oye cocina Pensé que lo iba a subir Más con todo lo que cocine Es cosa de tiempo Igual lo tenemos Bastante Entre comillas Alto Ya está llegando Casi a la mitad Eh No Desatar troncos Todos Cerrar troncos Todos Le da Le da peso Porque Como que los carga Aquí Como que no los suelta Inmediato Eso puede ser malo Porque miren Me está afectando La salud Pero es que ¿Qué te digo? Este personaje Salió un poco Un poco tonto La verdad Bueno Y después Todo esto Los tira al piso Ah Me lo equipa Qué bien Eso no fue tan Absurdo Carpintería Para niños Mobiliar No, no Quiero hacer pared Marco de pared Para los que dicen Que tiene mal gráfico Esto Miren a A mi personaje Espectacular Cómo se ve Con toda la ropa Que le hemos equipado Cada detalle Cada hoyito Que tienen Esos pantalones Que ya no dan más Pero está bien Porque mira Pasamos con calor Con los agujeros Filtramos un poco Veamos Me puedo equipar más Sed de sangre Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que no Lo bueno es que no ha aumentado En este tiempo Pero si ya veo Que va para dos esquinas Salimos a buscar Una víctima Hay cosas que no hay Uy Sé que me haya caído Hay cosas que no hay Que aguantar en esta vida Y una de esas Es la sed de sangre No se hace mal Hacer una pila de cuatro Acá me da vara cuatro Sí Hacer una pila de cuatro Perfecto Perfecto Perfectinho Ojo que poniendo puertas Podría poner contenedores Pero los voy a poner Sobre el techo Del segundo nivel Entonces Aquí podría poner Recolección de agua Recuerden que abajo Va a ser para poner armas Y en el caso de acá Para poner Artículos de salud Vamos a desatarlo Acá central Todos A cerrar Todos Vale Va bien Creo que inclusive Me podría meter Algunos tablones Por aquí Por ejemplo Si me pongo Mira Puedo mover el objeto Mientras está cerrando Bien Bien ahí Pongo esto acá Vale 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 Y el espacio Perfecto Ahora sí Que le voy a dar Sobrecarga Vamos Ahora sí Pared Marco de pared Por si acaso Esta zona de aquí También la voy a cerrar Pero la dejo para el final Porque así no me tapo Las demás Mientras estoy construyendo Carpintería No No Ahora quiero Cerrar No Ahora quiero Cerrar Se anduvo pegando Ahí A ver Esquemos estos últimos Y ya sé Porque se anduvo pegando Porque ese fue el aviso De que estamos Sobre el tiempo Ya Ponemos estos últimos Tablones Y despedimos El episodio de hoy Si quieren seguir viendo Cómo queda esto Tendrían que ya Por obligación Darle like Suscribirse Comentar Y compartir Bueno Y activar la campanita Para que Les avise La plataforma Cuando se suba La continuación Que en realidad El horario De De Esta serie Ya está bien establecido Para los que vienen De antes Saben perfectamente Cuál es Y nos queda Un solo tablón Así que Ya estaríamos Por hoy Bueno muchachos Si les gustó El episodio Ya les dije Todo lo que tienen Que hacer Para verme nuevamente Y nos vemos En un próximo capítulo De Project Sonboy Fuerte abrazo Y cuídense mucho Bye bye